¡Aquí va el código! Lo que pasó hoy con varios periodistas que cubren al ministro de Defensa realmente no tienen ninguna presentación. A los reporteros los habían citado a las 13.50 de la madrugada en el aeropuerto militar de Catán. Oyeron bien, 3.50 de la madrugada. Para acompañar al ministro a la rendición de cuentas que se realizaría en la isla de San Andrés. Entonces, pasaban las horas, las horas y nada que salían. Y lo que es peor, no los dejaban ni siquiera ir al baño. Durante horas los tuvieron encerrados en una sala y nadie les daba razón del ministro o del viaje. Y tampoco los dejaban siquiera irse a tomar un café. Hacia las 7.30 de la mañana, los que sí llegaron muy tranquilos para hacer el mismo viaje eran otros invitados, entre ellos modelos y actores. Ante semejante falta de respeto, los periodistas decidieron no viajar. El ministro Villegas entendió el tamaño de la embarrada y publicó en sus redes sociales este video. Y las excusas mías, personales y del ministerio, con esos profesionales de la prensa, las quiero reiterar aquí, ahora. Pues, ministro, disculpas aceptadas, pero va a ser muy difícil que algún periodista le vuelva a aceptar una invitación a un viaje. Y algunos datos del intempestivo viaje del expresidente Uribe a Roma y del encuentro con el Papa. Cuando se dio la invitación, el exmandatario tenía el pasaporte en su finca de Río Negro. Su esposa, Doña Lina, tuvo que correr para enviárselo a Bogotá. Ya sobre el encuentro privado, supimos que Uribe le dijo al Papa, lo cito textualmente, lo que pasa a su santidad es que en el gobierno no aceptan ninguna de nuestras observaciones. Uribe, por otro lado, le llevó al Papa Francisco una camiseta de la Selección Colombia como regalo, porque el pontífice cumple 80 años mañana. En el encuentro privado con el presidente Santos, el pontífice escuchó atentamente la explicación del mandatario sobre lo que viene en la implementación del Acuerdo de Paz. Ya cuando el Papa Francisco estuvo con ambos, Santos y Uribe, soltó una frase perentoria, espero que cuando vaya a Colombia haya algún entendimiento y que este diálogo haya servido para algo. Y una caída de marca mayor sufrió el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues ocurrió en la pista de hielo que su administración habilitó para la recreación de sus habitantes en el Parque Manuel Murillo Toro. Mientras el mandatario supervisado a la atracción sufrió una caída que le causó fractura en su brazo y terminó en cirugía. Y el recomendado de código, la entrega de los premios a los Titanes Caracol del año 2016. Un evento en el que se hace un reconocimiento a los colombianos grandes de corazón. Lo podrán ver en Caracol Televisión este sábado a partir de las 10 de la noche. Hasta aquí el Código Caracol.